Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón, una serie dedicada para las chicas suscritas a este canal. Y bueno, déjenme les platico, les hago un recuento de todo lo que pasó, haciendo misiones y fundarias para poder tener un poco más de experiencia y dinero. No me lo van a creer para nada, pero la verdad es que sin querer he llegado aquí. Y bueno, es un campamento de, ¿cómo decirlo? De rebeldes, ya los maté a todos. Vamos, chequen la nueva adquisición, por Dios santo, vean esto. Ah, qué buena adquisición señores. La verdad es que es una misión secundaria, hay que hablar con este güey que agarró a uno de estos pinches viejitos. No me la sabía, la neta. Es más, vamos a ver... La casa de los horrores. Es esta la misión la que estoy haciendo ahorita. Y les digo, llegué aquí, había un chingo de güeyes, pero lo más caro es que llegué por atrás. Porque más o menos a la altura de acá, atrás... Vamos a ver... Aquí es por donde llegué. Llegué por esta parte porque no había nada descubierto. Este era lo más cercano. Aquí me topé con un dragón, lo maté. Y aquí en esta parte había un castillo con rebeldes que maté también. Casi no tenían nada, estaban bien pobres. Los pobres inútiles, la neta. Lo cagado es que yo les llegué por atrás porque vi ese castillo de ahí. Y dije, ah, chinga, ¿cómo se mete? Había una puerta hasta atrás. Pero decía que la puerta estaba trancada por el otro lado. Así que le di la vuelta y casualmente le llegué por atrás a este cabrón. Que era el que traía esta pinche espadota. Era un güey un poco difícil, pero... Me la pellizcó al fin y al cabo, ¿no? Reto de águila roja. Bueno, les digo también, ya subí. Les voy a decir que lo tomo la... Oh, puta madre, otra misión, ¿ok? Bueno. Pero me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Coger, sí, sí. Me lo encontré bien cagado, la neta. O sea, esto no sé qué pedo. Que sea esto de aquí, toda esta construcción, todo esto. Que es donde duerme ese güey, por lo que supongo. Muy bien. La leyenda del águila roja. ¿Oh? No. Este, miren, aquí un cofre. No lo he abierto. Ok, esas botas. What the fuck. Qué preciosidad. Estas son las armaduras que me gustan de Skane. Las de cristal, la neta. Muy, muy hermosas. Pesados, por Dios santo. Me la llevo. Esas botas... No. Esas botas las voy a dejar. Después, si tengo chance, después pasaré por ellas. Bueno, estuve matando a los putos rebeldes. Y me enseñaron un truco muy cagado. Muy, muy chistoso. ¿Se acuerdan de este truco? Es con el que uno atraviesa paredes. Justamente atravesé la pared y miren. O sea, está casualmente escondido el cofre ese. Pero no se ve desde aquí. Sin embargo, no tiene nada. Qué raro. Se me hizo muy raro también eso. No sé por qué esté ahí ese cofre o qué pedo. Vamos a checar más por acá. Bueno, o sea, por ejemplo, aquí no hay nada. Esos son los muñequitos. Bueno, o sea, no hay nada más que... Se me hace raro eso de ese cofre. Pero bueno. Vamos a dejarlo otra vez como estaba para no arruinar el juego. Este... Y bueno, la misión es ir con ese pinche roquito que está ahí. Allá abajo vi otro cofre y otras puertas. No sé, unas mazmorras o qué pedo. Pero hasta hasta abajo. La neta es que me puse a grabarlo ya porque dije... Puta madre. Qué mala onda, güey. Que justamente cuando voy encontrando esta chingonería. Y otras cuantas cosas más de cristal. Me topo con que no estoy grabando. Maldita sea. Y bueno, este miren. Este martillo también lo traía yo. Pero es que pesa mucho. Y si lo cargo... Ya ahí dice. Lleva demasiadas cosas como para correr. Ya voy todo lento. No sé qué hacer. Yo creo que lo voy a dejar este cofre. Y ahorita regresamos, ¿no? Yo digo que regresemos por él. Porque la neta sí está bien chido. Ahora. Otra de las cosas también... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Atuendo. Sería el bolsún que me da 20 puntos más de objetos. Si me lo cambio por este va a valer madre peor. Pero quiero ver cómo se me ve. No mames. Por Dios. Vean qué belleza de casco, cabrón. Se ve hermosísimo. La neta se ve hermosísimo ese pinche casco. Pero pues no me lo puedo traer. Así necesito traer a huevo el bolsún. Y aún así me hace falta puntos de espacio. Chale, güey. No sé si van subiendo de 5 en 5. De 10 en 10. O cómo va la cosa. Pero algo así. Algo así, ¿no? Vamos a dejar esa madre. Es que ese mazo élfico... Ah, por cierto. Me había topado también con un arco enano. Yo lo fui a dejar a la casa. ¿Se dan cuenta que tengo 6 mil y tantos de oro aquí en la parte de abajo? ¿Se nota? Dejé 5 mil y cacho en la casa para que no me lo lleguen a robar. Porque leí un libro completo, de hecho. También. Y trataba de una historia de un güey que se fue a hospedar. Es que está bien cagado. Porque de hecho es la misma historia que estamos viviendo en Skyrim. No viene completo el libro. O sea, realmente no viene completo. Viene como con acertijos aparte. Y dice que voy a llegar a una pinche taberna en la cual van a ser delfos oscuros. Un pedo así me van a robar dinero. Pero entonces dejé la mitad en casa. Ya tengo 10 mil y tantos. La verdad. Y está muy chingón. He encontrado otras cosas por ahí encantadas. Pero más piteronas, ¿no? He encontrado ya más flechas élficas. Ya todos venden flechas élficas. Encontré esta madre ahorita que maté al güey este. Encontré esta madre. Ok. Vamos a dejar esta. Y listo. ¿No? Miren, yo creo que me voy a meter en ese castillo a ver qué hay. Antes de continuar con esta misión. Oh. Vean nomás, por Dios. Es más, para que la chequen bien. Estas son de las armas que me encantan de Skyrim. Las de cristal. Que por eso he estado juntando... ¿Cómo se llama? El mineral este. Que es como de este cristal. Es uno verde. No sé cómo se llama. Porque yo tenía muchas ganas ya de forjar una espada o algo así de esto. Bueno, man. Chin, qué hermoso se ve. Está preciosísima esta madre. Esta madre, vamos. A edificios ya tenía la llave. No mames. La leyenda de la águila roja. Todos tienen esa pinche leyenda. ¿Qué pedo? A ver, ¿y aquí qué? Nada. ¿Qué es eso? Pan con queso. Ahí no mames. Podría haberme... Puta. Podría haberme pasado por acá. Ahí está la cadena. De esa madre. Espera, déjame ver que no vaya a nadie aquí. ¡Holi! Ahí debe haber un cofre arriba. No hay nada. Fuck it. Es que si ya... Todos pinches lados... Consigo cosas y todo eso. Estoy lleno hasta la madre de pendejada y media. Pero bueno. A ver. Orégano. Ahí está el orégano. Ahí está. Y es aquí donde quería pasar. Digo, me puede haber subido las rocas y en chinga, ¿no? Pero no. Miren, para allá abajo hay algo. ¿Y aquí qué pedo? También no había nada. Como que alguien se acostaba ahí. O algo parecido. O algo parecido. No hay nada. Hay un cofre. Muy fácil. No me ames. Ya, ¿no? ¿Qué pedo? Es lo que muy fácil. Quema del alma común y oro. Va, chido. Chido, Lilo. Pero déjenme ver ahora para acá abajo. ¿Qué pedo? Es lo mismo que bajar, ¿no? No tiene alma. Quema del alma ahí esa madre. Uh. Pedazo de roca. Ah, aquí está esta madre. Era donde yo llegué. Yo llegué por este lado. Y la neta, pues no había ni por dónde subir ni nada. ¿No? Y por allá había otra. Miren, allá hay otra construcción. Que no he ido a ver qué es. Pero primero vamos a checar bien, bien, bien este lugar. Porque si uno se lo salta luego se pierde un chingo de cosas. Ahorita no voy a hacer esa misión secundaria. Sacando el sal ya por aquí, chicos. Madre. Este, todavía no la voy a terminar. Uy. Se me pongo en mi madre. Todavía no la voy a terminar, la neta. What? Van doble. No, a ver. Quiero saber qué son las puertas hasta allá abajo. Hasta allá abajo vi unas puertas también, ¿verdad? Y se me hicieron muy raro. Miren, aquí como un camino. Esto se me hace a mí como un camino feo, pero un camino. ¿No? Bien y al cabo. No, pues no. ¿Qué me podré ir por aquí? Si no está. Ah, de veras vamos a subir de nivel. Una vez. ¿Qué? Por cierto, necesito magia. 130, 200, 190. ¿Vieron? La concurración no. Miren, elocuencia tengo... ¿Por qué me parecerá en verde? ¿Será de que ya puedo subir? ¿O sea que ya me urge subir o qué pedo? Soborno, atracción. ¿Dónde cabemos eso? Todo esto es bueno. También ya me gustaría empezar a robar como se debe. Espérense, ¿qué dice esta madre? Manos rápidas. Ay, güey, tiene muchas cosas este pedo. ¿Qué es esto? Ah, esto también me gustaría muchísimo porque ¿saben qué? Últimamente me han estado descubriendo mucho. La armadura ligera también la podemos subir. La arquería. A dos manos. ¿Qué tenemos en este pedo? Postura de campeón, güey. Pero ¿saben qué? También me hace falta el escudo. Golpe de poder. Desviar flechas. Reflejos rápidos. Me gustaría desviar flechas, la neta. Así que vamos a subirle a este. A ver qué pedo. A ver si es cierto que muy, muy... Listo. Bueno, o sea, básicamente sí. Básicamente no hay ni madre aquí. Nada más que hasta allá hay algo. Ahí hay un cofre, pero ya lo revisé. Hay unas cuantas cosillas bonitas, ¿no? Ya está vacío. Ya no hay pedo. Aquí es donde bajé. Ahí está la puerta esa. De hecho, yo creo que se tenía que llegar uno por aquí. A descubrir esto, pero pues bueno. Vamos a entrar ahí a ver qué pedo, ¿no? Ahorita vamos con el roco a ver qué pedo. Atentos con los minerales y demás madres, ¿no? Esta madre 19 no hace mucho daño, pero está muy chingona. Bien, mi bastón. Hubiera dejado más cosas. Me saca de onda cuando está así. Ahora, ¿me puedo agarrar esos de hasta allá? Qué loco. Aquí no sé qué pedo. Espero no me encontrarme con otra pinche coja. Uy, es una cuevota. Fuck. Uy, güey, no la había visto. Aguante, aguante. Vamos a darle a matar a Rayleigh. Miren, ahí viene. Creo que ya me miedo. ¿Ya valió caca? Sí, ya valió caca. Aguante. Ah, se subió la vida. Pinche puto. Nadie me da. No me diste. No se rinda, pinche puto. Ah, ya los hice mierda. Qué loco. Ay, esas hachas. Puta, cómo quisiera llevármelas. Encontré un montón en el campamento. Estas hachas valen 90 varos. Flecha renegada. Flecha. También. Sí. No, no manchen. Esas pinches madres, cómo valen. Oreganín. Estas hachas. No manches. Muy chingonazo. No hay mineral aquí para extraer. También he tenido ya el poder de haber encontrado muchísimo mineral de hierro para convertirlo en oro. Con la transmutación, por si no se acuerdan. Tengo para convertir este mineral de hierro en oro. Dicen que ya en un nivel más... Qué pedo, como que se le rompió el arco, ¿no? Este, dicen que en un nivel más avanzado, lo que sí es que hasta la madera la vas a poder convertir en oro. A la madre. O sea, te quieres quedar pobre, pues no vas a poder. Oigan, y el otro imbécil que maté, ¿dónde se cayó? Aquí está. Muy bien. Esos también cualen un chingo. Esos pinches arcos. Están chidos. Hay una cueva. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Una trampa, güey. ¿Qué puedo con esa trampa? ¿Qué puedo con esa trampa? Oh, chingan eso. Aquí va. Es para tirar unas rocas. Uy, casi. De ahí salen las flechitas. A ver, por acá, qué pedo. Bueno, aquí no hay nada. ¿Ustedes ven algo ahí? Yo no veo a nadie. Miren, ahí está esa madre. Hay unos... Ups, creo que maté a uno. Se pone que hay un güey por ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Pendejo. No mamen ese güey. Se fue a quemar el solito, puta. No me puedo regresar. Pues ni pedo. Va abajo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ciervo. ¿Meta no hay nada? Uy, güey. Hay unas pinches puas ahí. No me había dado cuenta. ¿Una güey? ¿Eso? Uy, una trampa, una trampa. No mames. ¿Cómo? Por aquí, güey. Miren, chingón. Es de lo que más hay. Lo puedo convertir en oro. Y cada lingote vale 100 varos. Sin embargo, también podría hacer joyería. Y encantarla igual de a más. Eso es lo chido. Y estos siempre los veo aquí así, cabrón. Nunca los puedo agarrar. No sé qué es eso. Yo creo que era esa madre de fuego. Se caía. Y ya no salió nada. Uy, eran dos chavas. Ni pedo. Uy, te quedó la cara un poquito fea, carnala. Qué buen maquillaje. Y yo, José Azul, es una... O sea, la acabo de enterrar una flecha y no me dio la flecha. No, pues sí. La vasija. Llevo esos pinches ingredientes porque luego ya saben. Puede que hagan falta. Puede que no. Ya saben que de repente, por ejemplo, luego uno es así como de... Pues bueno. Necesito tal ingrediente, pero no me acuerdo en dónde lo vi. Entonces, por eso de una vez, ¿no? Mamila. ¡Gosh! No seas mamila. No es tanto, entonces. Ahí está. Lanzó a cinco y perdí tres, ¿no? O dos o algo así. Bueno. X. Dale, chiquitito, con tu tapa. Yo quiero agarrar estas... ¡Oh! ¡Pinches estacas piteras! ¡Tómame! ¡Ay, ay! ¿Qué pedo con esas putas estacas? Ahí está. A ver, espérenme. ¿Qué vale, Andrés? Estoy... Siempre los voy colgados y se supone que los puedes agarrar, güey. ¿Qué pedo? No, no se puede ni quitar, güey. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver. Vamos a continuar. No va a nadie. Creo que ahí ya es Skyrim. LOL. Sí, esta ya es la salida. ¡Qué pedo! A ver, déjenme checar de qué lado salgo. Porque creo que convendría. No, no sé. La neta, no sé. Estamos a dar descubrimiento acá. ¡Pum! ¿Quién sabe por qué se pone mamón? Miren, ah, huevo. ¡Ah, que la re... ¡Pendejo! Había otra. Pinche inútil, no. No mames. Estos güeyes son re inútiles. Ah, sí, hay alguien atrás creo. Escuche. ¡Órale! Ah. Ya los vi. ¡Ya los vi! ¡Ole! ¿Ven? ¡No mames! ¿Qué fue eso? Un putazo y los hago cagada. ¿No hay camino? ¡No mames! No, pues no tengo ni pu... ¡Ah! Por ahí es donde vengo. ¡Órale! ¿Vieron? Pinche vueltasota. Aquí ya no hay nada. Aquí ya no hay nada. Tiene una pendeja que me volví a meter nomás para llegar hasta allá. Pues mejor me vengo por acá, huevo. ¡Oh! ¡Genial! Ah, pero esto es de plata, güey. ¡Órale! ¡Qué loco! Yo decía, ¿qué chingadosos? ¿Esos son unas camas o es una trampa, güey? No, pues no. Llevas... ¡Ay! ¡No manches! Llevas demasiadas cosas para correr. ¡Fuck! ¡No, güey! ¡Qué... ¡Qué poca! A ver, en varios... Tengo de tres cosas que no me sirven. Tírase. ¡Qué cuero! Ahí ya estoy, ¿no? ¡No, mami! ¡Ay! Por un pinche punto, güey. No seas mamón. Es que estas madres pesan un chingo, güey. Pero no las quiero tirar porque ya me dijeron que... Si son muy importantes. Un punto, ¿qué tiro? A ver, pinches... Los pergaminos, ¿cuánto pesan? Un punto cinco, güey. ¡Oh! ¡Llena! ¡Wow! ¡Sensual! Ok, vamos a chingarnos otro pergamino Es que de tono ni los utilizo Y vean, o sea, hay unos que no valen nada Que valen malo, ¿no? ¿Ven? O sea, ¿qué fue eso? ¿Un pedillito o qué? Se le salió un pedito, ¿no? Listo Vámonos, ya estoy bien Como si nada, LOL Ahora sí vamos a terminar la misión Ah, no me puse La misión secundaria está Pues no sé si sea secundaria o qué chingados Pero bueno El chiste es que ya la había venido a hacer Así que esta es mi nación, ¿no? Típico, siempre por las pinches rocas Ya me ahorró un chingo de escaleras No, banda, qué chingón Ya encontramos estas armas de cristal Son hermosísimas, cabrón Me encantan, me encantan No son las mejores, ¿eh? La neta No son las mejores Este, porque ya me lo comentaron O sea, sí son muy bonitas y todo Pero, uff Hasta las de Emano No son las mejores De hecho La vez me dijeron Miren, aquí está este güey Espérame, déjenme Déjenme marcarlo Porque de repente se pone Loco Skyrim ¿Qué se va a poner acá? Ah, qué la burguer ¿Y ahora qué? Me está pidiendo que vaya a dónde A ver si ya se me bugeo, si ya se me haber bugeado. Oye tu, has venido a matarme, a acabar con el asombroso Logrolf mientras esta atado e indefenso? He venido a rescatarte. Rescatarme? Nadie sabia a donde estaba ni a donde me habian llevado, quien te envia? Ay wey, me envia boetia. Persuadir, eso importa, toma el 142 de hora. Molagval, intimidar. Ay es que no me acuerdo quien era quien lo enviaba wey, bueno vamos a persuadir. La oscura te envia? Ahora cuéntame el chiste del troll que les hace regalos a los niños buenos. Ok. Vaya, el rey de la corrupcion me envia un mensajero para desafiarme, muy bien. Me encontrare con Olagval y venerare su altar en nombre de boicia como ya he hecho antes. Ok. Pimérame, sordito del odiado, debo ir a Barcat. Puta se me hace como voy a pelear con el, espérame un momento, ven deja pelear. Ah, libertad. Ahora quítate de en medio, tengo asuntos que atender. Ay era medio mamon eh. Ya carnal, llégale a la verga. De nada puto. Checumbe. Que loco banda. Bueno pues hasta aqui dejamos este episodio, espero que les haya gustado. La verdad es que si me ha aventado una buena aventura. Digo, fíjense en que lugar estoy, estoy justamente aqui. Y tenemos mil y un millones de pendejadas que hacer. Todavía. Ah, miren aquí me estaba marcando. Vea la casa abandonada. Y saben que? A ver espérenme. Antes de irnos vamos a checar algo. Si, si se establece la casa abandonada. Esto es para lo de... Señor de la dominación que ha pedido por ejemplo el altar. Casa abandonada. Altar para ello. Debo atraer un... Puta. Saben cual es? Esta es la misión de cuando encontramos la masa oxidada. Esta un poquito cabron. Como ven si la hacemos. Pero bueno hasta aqui dejo este episodio. En el siguiente pues ya la haremos. Vale? Nos vemos en la proxima. Bye bye.